El baterista Taylor Hawkins de los Foo Fighters murió la noche del viernes en Bogotá, donde la banda estadounidense tenía previsto presentarse en el Festival Estéreo Picnic. La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Según medios locales, el baterista de Texas fue hallado muerto en su habitación de hotel en Bogotá, donde se hospedaba la banda. Los Fighters eran los llamados a cerrar este viernes la primera jornada del festival, pero una hora antes de que se subieran al escenario se conoció la noticia. Los organizadores del festival pidieron un minuto de silencio en homenaje al baterista, que fue respetado por un público conmocionado por lo ocurrido. Hawkins era una de las figuras visibles de la banda junto al ex nirvana Dave Grohl. En los conciertos solía dejar la batería para cantar clásicos del rock como Under Pressure de Queen y David Bowie o Rock and Roll de Led Zeppelin.